Las lámparas no solo nos dan un importante acento de luz, sino que también decoran si sabemos cómo usarlas. Quiero darte varios tips sobre cómo usar diferentes tipos de lámparas. Una lámpara de mesa puede generar un ambiente súper acogedor si la mantienes a media luz. Ten en cuenta dos puntos importantes. Que la lámpara no tape demasiado el espejo o cuadro que está atrás y que no haya nada más en la consola que compita con su altura si realmente quieres que ella sea la protagonista. Solemos ver braquetes en los baños o en los ingresos de las casas, pero decorar interiores con elementos de luz en la pared puede resultar muy elegante y clásico. Pon dos braquetes de pared iguales a los lados de un elemento principal como este espejo. Apaga todo y se verá lindo. Una lámpara de pie siempre estiliza y le da altura a tu decoración. Combínala con un elemento sólido y bajo como esta banqueta y un collage de cuadros siempre le dará dinamismo a tu espacio. Procura que la lámpara de pie no interfiera con el tránsito del lugar. Encuentra en Promark la lámpara que necesitas y anímate a darle calidez a tu casa. Nos vemos pronto.